No saben lo que fue la tanda. Yo creo que a veces hay cosas sobre las que da gusto debatir porque descomprimen un poco lo realmente complicado, lo realmente complejo que vivimos en la sociedad. No hay muertes que lamentar en este tema, no hay tragedias que podrían haber habido. Ponete en el lugar de una de las vecinas o vecinos de ese edificio. Estás durmiendo, sentís ruidos, ves por la rejilla de la persiana, qué sé yo, lo que sea, que tenés un tipo metido en tu balcón, ¿qué haces? Tiene algo en la mano y no sabés que es un pincel. ¿Qué haces? Con la capuchita y todo ese look. ¿Qué haces? Podría haber sido una desgracia realmente. Acá hablábamos de con qué le dábamos en la capocha, con el sartén, con esto. Pero ¿y la gente que tiene un arma qué? Bueno, pero justamente parte de lo que venimos hablando en el corte es que también tenemos que hacernos preguntas sobre las reacciones que tenemos ante las cosas. O sea, yo lo entiendo, a mí me daría mucho miedo, ¿no? Si vos decías que te encerrabas en el baño. Yo me encierro, no sé, porque me da miedo y me parece que además también siempre me daría miedo lastimar a otro. No sé, porque pueden pasar cosas, ¿no? En ese momento de lo tirar por la ventana. No sé, sería terrible, no querría estar en ese lugar. Pero tiendo más a pensar en eso. Lo que digo es, tenemos que preguntarnos sobre las reacciones que tenemos ante las cosas. Porque no es que todo está permitido porque entro a mi casa y entonces lo tiro por la ventana. Porque entro a mi casa y entonces, no, me parece que no. Lo que pasa es que ahí priorizás tu reacción del límite. Pero el límite de él no lo ves. Entonces vos estás en tu casa. Yo, por ejemplo, tengo hijos. Vos disculpame. Yo no me encierro en el baño. Instinto de supervivencia. No me encierro en el baño. O sea, si vos ves a un tipo que tiene algo en la mano, que no sabés si es pincel, arma, si está ahí parado para entrar en tu casa. Realmente se te hubiera cruzado por la cabeza de que el tipo que está en tu balcón vino a pintar un graviti. No, obvio que no. Pensás que si está en el balcón, de robar para abajo. Entonces, ¿qué opciones te deja? Pero preguntémonos sobre las reacciones. Yo creo que uno no sabe cómo reacciona hasta que sucede, ¿no? Exacto. Porque esto es lo mismo cuando te van a robar, que todo el mundo dice, ay, entregá todo y después cuando estás ahí da batalla. Porque son tus cosas, te costaron. Entonces es verdad que uno tiende a decir una cosa. Ah, pero acá estamos hablando de la vivienda. Nos armamos un lío brutal, nos rasgamos la vestidura por el allanamiento nocturno y acá te allanan y no pasa nada. Y encima, ¿se entiende lo que vos? Pero no es que allanan. Me estoy poniendo color, me estoy poniendo color. Pero no te entraron porque te quedaste quietita. De verdad se te va a ocurrir, pero no lo sabes. Obviamente que no. Pero tenemos el diario del lunes. En el diario del lunes sabemos que el tipo fue a grafitear. Y qué horrible hubiera sido que terminara escrachado en planta baja y que después lo revisaran y lo único que sacaran era un spray de color. Estamos de acuerdo. El tema es, si vos sos vecina y estás adentro, de todas las posibilidades que se te van a cruzar por la cabeza si escuchás ruidos y ves que alguien está en tu balcón. ¿Se te ocurre pensar qué tipo va a grafitear a esa altura? ¡Es la vida! Por eso, lo que vas a pensar, perdido tampoco estaba. Vos no te perdés subiendo, escalando un edificio. O sea, ¿qué opciones van quedando? ¿Qué se imagina el vecino? Una mesa de diálogo con el hombre en el balcón. Entonces, todo bien, están las reacciones totalmente desmedidas. ¿Cómo? No le lleves a ese lugar. No sé si es el poco ahí, no sé si es el poco, el poco de diálogo en la madrugada. No, 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 esto tiene una masada de diálogo. De a uno, de a uno, para, de a uno. Dijo, cosa es que hay que hacer una mesa de diálogo. Entonces, cuando vengo a las 3 de la mañana, señor, le digo, vamos a hacer una mesa de diálogo, señor. Porque es complejo. Porque es un tema complejo. Todos podemos decir cosas. Todos podemos decir cosas. Lo que pasa es algo que pasa. De noche en el centro, ¿dónde está el patrullaje que te escalan en el edificio y nadie vio nada? Así como han escalado otro edificio y lo han robado. Por supuesto, hay muchas cosas. Todos fallan un poco. Yo lo que dijo Gose, lo dijo Gose, yo no sé. Pero lo que te quiero decir es, también está la otra pata. ¿Cómo puede estar la gente escalando edificio y pintando, que nos deberá llevar un rato, sin que nadie lo vea? Está bien, pero... Entonces, bueno, es una parte también de la cosa. Está bien. Yo para mí... Pero no por eso puedo decir, está bien que no, porque no hay nadie que lo controle. Yo pregunto, ¿no? No dudo que puedan estar transmitiendo un mensaje. Lo que pasa es que yo soy un tipo relativamente inteligente. capaz que no soy muy... No entiendo el mensaje. Claro, casi. El mensaje es que yo entiendo. Bueno, pero es reactivo. Vos, loco, entraste a mi apartamento. Me lo pintaste todo, ¿no? Y te fuiste. Y ese es el mensaje. Y bárbaro. Y no sé el mensaje cuál es. Ahora, lo que sé es que estoy con una calentura bárbara, pero no es porque me pintaste el apartamento. Porque estuviste en mi casa. Sí que me importa tu mensaje, ¿no? Y a punto de entrar. Y aparte, tu mensaje... Porque es todo muy lindo decir que sí, que hay que ver como... Pero si nadie dice nada que se repite en paredes. Si sos violento, si no lo sos. Nadie dice nada que se haga algunas obras de arte que hacen que son preciosas. Pero esto no sé qué quieren decir. Yo quiero... Debe haber un mensaje atrás, pero no sé cuál es. Que soy transgresor y quiero ser disruptivo, transgresor. Bueno, que hay gente que trangree los límites de los sistemas. Sí, pero te fue el diablo si escalaste de edificio. ¿Pero eso también le da sentido a los sistemas? O sea, siempre hay gente que está en los bordes trangrediendo sobre los sistemas. Porque le pegan... Vos, los matan a uno. ¿Qué lío tenés? Pero está mal matada a las personas. Vos no podés dispararle a una persona. No importa si la persona... Pero vos te replicas en el baño. Otra gente no. Está bien, pero no se puede. Está bien, pero no se puede. Además está parado. Pero es un tema distinto. Pero es importante. No se puede justificar. Señores de a uno porque si no, no se escucha. Que está en tu casa, dentro de tu casa. Y te dicen, mola, te voy a pintar el comedor ahora. No, no sé de todo eso. Pero no podemos decir públicamente que una persona puede dispararle a alguien. Capaz que yo soy muy defensivo de la propiedad privada. Puede pasar. Y capaz que no caso mucho en algunos sistemas. No, lo que pasa... Para, para, para. ¿Huchiste? Déjenme abrir un paréntesis. Nadie la ha sacado. Cuando se habla de la defensa de la propiedad privada, a ver, hoy en día yo creo que lo que la gente le tiene realmente miedo e indignación es a la eventual impunidad que entre un tipo de tu casa, pero ya no para robarte. Para hacerte pasar un momento espantoso con exceso de violencia si es que no te mata. ¿No? Entonces, todo eso no es solo propiedad privada. Es horrible. Es una impunidad de avasallamiento. Pero no es lo que pasó. No. ¿No? Pero si una vecina se hubiera despertado... Estamos discutiendo sobre los muros. Estamos discutiendo sobre una pared y estamos hablando de matar a una persona por una pared. No, 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 no. Sí. Un poco sí. Está mal. El tema es que si se pone el foco en la reacción, que tampoco pasó, no pasó nada. Nadie reaccionó. Pero si hubiera habido alguna reacción, más menos condenable. Ok, pero el foco puesto en lo que hubiera pasado, sí. ¿Por qué no ponemos el foco en lo que hicieron mal y generó todo este debate? Yo creo que hay una cosa nomás. A ver, primero, no es un muro. Es la casa de alguien. Porque si fuera un muro, no estaríamos debatiendo lo que pasó. Es la casa de alguien. O sea, acá le dañaron la casa a alguien. Pero dañar, pintar... No, es daño. Es daño. Es dañar la casa de alguien. Yo no le autorizé a que me lo pintara. Es daño. Y el que lo hizo no es un artista, es un delincuente. Entonces, o sea, tenemos que decirle las cosas por su nombre. Esto no es un problema. Esto es un delincuente dañándole la casa a la gente. A un montón de gente. Para mí te pregunto, ¿delincuente? ¿No lo asociás a cosas un poco más corrobadas? No, es un delincuente porque cometió un delito. Porque esto es un delito. Entonces, porque como a todos le sacamos la carga, parece que es un delito solamente robar, matar, violar. No, esto es un delito. Le dañó la casa a alguien. Pero no es lo mismo que te roben la casa que te pintan el muro. No, no es un muro. Es la casa. Y por eso tiene una pena menor. Y por el otro lado, también le violó lo sagrado, que es el límite de mi casa. Entonces, cuando vos decís, no podemos decir que está bien matar a alguien por... No, tampoco está bien que él esté ahí y yo salga en la madrugada y tengo a familia dentro de mi casa y tengo un arma y siento que me va a robar y me siento que estoy en una situación de inseguridad y le disparo, lo mato. Después voy a tener sobre mí, ¿me entendés? Es que maté a alguien y que yo no tenía idea si me iba a robar o no. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Te das cuenta cómo en la conversación entre nosotros llegamos a un punto donde decimos rápidamente salen las armas y matar a una persona? Pasamos de discutir sobre un graffiti en una pared. Pero no es un graffiti. Y las armas y matar a una persona y lo hacemos en una linealidad. Te faltó en el medio. Es preocupante eso. Te faltó en el medio. Es re preocupante. Está mal, yo entiendo eso. Yo no estoy sacando paredes. No es un graffiti. Te faltó que el pico trepó nueve pisos para la casa de alguien, ¿entendés? Tienen un noveno piso. Se va a imaginar. Te va a abrir el bifón y va a tener a alguien. En el informe dijeron algo cuando pasaron el informe de arranque. Nos está esperando... Perdón que te interrumpa. Nos está esperando para el siguiente tema un doctor, un psiquiatra. Nos va a venir a medicar a todos porque el tono que está adquiriendo este debate no, pero simplemente esto porque acá para acá que Pablo puede aportar ahí. En el informe de arranque se dijo que no se podía hacer nada porque no había denuncia. Claro, tiene esa denuncia de parte. Sin embargo, hay firmaciones de los individuos trepando, de los muchachos trepando, ¿no? Ahora, ahí no se puede hacer nada. Que te vean la voz trepando un edificio. Te identifique y no se pasa nada. Llamar a la policía, digo, en el momento. Porque, ¿qué ibas a hacer? Porque a lo que se dijeron es que no había... que la policía tendría que agarrarlo trepando de vuelta. Eso fue el informe de arranque. Agarrando de vuelta, trepando el balcón. Intraganti. En flagrancia delictual se llama. Te ven ahí cometiendo el delito y ahí te agarran. Ahora, vamos a sacar el tema de que el arma, que lo más... Vamos a sacarlo. A mí me gustaría ver si se opinara con tanta liviandad cuando los vecinos estos del edificio creo que tienen un gasto de 400 mil pesos porque les pintaron eso que no querían pintarlo, ¿no? Está claro, no lo querían pintar. Quieren que su edificio esté en las mismas condiciones que lo tenían anteriormente que le salió un dinero. A ver si a alguien le... Tiene que pagar 400 mil pesos porque le pintan la casa para resolver el tema, ¿no? Este... Sí se opina con tanta liviandad. No hay problema. Hay que verlo. Hay que analizarlo. Hay que conversar con los muchachos. No quiero ver. Es corta, ¿no? No los matamos. No pasa nada. Tengo que poner 400 mil pesos uno arriba del otro para pintar de vuelta como estaba. Que no tenés, capaz. Que no lo tenés. Quiero ver... Quiero ver... Quiero ver si se opina con tanta liviandad que acá no pasó nada si yo tengo que poner 400 mil pesos. Porque cuando te tocan el bolsillo se acabó toda la discusión. No, toda la discusión es la plata y la propiedad privada. Está clarísimo. Está bien, pero si a vos te pintan y tenés que poner 400 mil pesos opinás así. No, pero para, para, para. Yo no tengo 400 mil pesos. Eso va a arrancar. Mirá. Diría, bueno, yo no le voy a resolver porque no lo tengo. Esperen. ¿Y qué problema hay discutir sobre la propiedad privada? No, no importa la propiedad privada. Pero si es ahora que estamos discutiendo sobre eso, claramente. Es un tema que nos importa muchísimo y que tiene mucha centralidad. ¿Y está mal? Sí, sí, es lo único que tenés. ¿Qué está mal y qué está bien? No, no. Yo qué sé. Si vos me preguntás lo que pienso yo... ¿Para qué vivimos en un Estado de Derecho? Está bien. Si vos me preguntás lo que pienso yo... Sí. Yo pienso que incluso en las discusiones sobre los delitos sobre las personas y sobre la propiedad una discusión que nosotros tenemos en este país es que es mucho más grave ejercer delitos sobre la propiedad que sobre las personas. ¿No? Bueno, hay un problema con la dosificación penal. No tenemos un problema. No es así. Bueno, eso es un falso relato. No es un falso relato. No, no, no. ¿Que a la gente le importa más la propiedad que las personas? No, lo que digo es y en eso sí coincido y como sabemos hay un problemita con la dosimetría penal y eso está ya hablado entre los delitos que tienen que ver con la propiedad privada y los delitos que tienen que ver con las personas. Pero pará... No sale una cosa como de... Eso es otra discusión. Emerge eso que le emerge al abogado y sale como una ira. Pero que no es así. Pará, pero eso es que es otra discusión, Pablo. No es discusión, es mentira. Yo lo que quiero saber es qué valor tiene, no en comparación con el valor a las personas, por qué hay planteos de que defender la propiedad privada poco menos que es de una derecha radical fascista. No, mucho menos. Mucho menos. Mucho menos. No, todo el sistema, todo el ordenamiento jurídico defiende la propiedad privada. Y despierta. No podemos decir... Está bien, pero no podemos decir que eso no sucede. Pero a ver... O sea, hay todo un sistema establecido para defender la propiedad. Pero el homicidio especialmente agravado es la pena más grande que tenemos de un máximo de 30 años. Cualquier violación a la propiedad privada no tiene una pena de esas características. O sea, ese relato es falso. Yo realmente no lo comparto. El ordenamiento jurídico pena y castiga a quien atenta contra una cosa. Pero estás hablando de una cosa contra una cosa. No, yo no estoy hablando de los ordenamientos jurídicos. No, pero vos sos abogado. Vos sabés mucho más de esto. Cuando vos analizás el conjunto de las penas que tienen, el conjunto de los delitos sobre las personas, sobre la vida, sobre las personas, y el conjunto de los delitos sobre la propiedad, nuestro ordenamiento en particular no es un ordenamiento que tiende a poner por encima la vida de las personas que es derecho a la propiedad. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ah, pero vos creés o eso se puede probar. Te acabo de dar un ejemplo. No lo creo. Está bien, pero vos me estás hablando de los márgenes. Estás diciendo, bueno, los máximos son estos. No, 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 te acabo de dar un ejemplo. Ah, el delito de homicidio agravado se castiga una pena de un máximo de 30 años y puede ser un poco más. lo que yo te estoy diciendo. Yo te entiendo. Yo te estoy hablando de lo global. Pero el delito de lesiones gravísimas tiene un máximo que se puede castigar más que un delito de rapidez. Pero vos no compartís con que ha habido un aumento sistemático de penas en los últimos 20 años. Sí, sí. ¿No? Pero en todos los órdenes ha habido. Y de todos los partidos políticos. En todos los órdenes. Hay un consenso punitivo del aumento de las penas que tiene un tipo de razonamiento que es en la medida que aumentemos las penas y penalicemos más sobre algunas cosas van a dejar de pasar. Eso es otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con el aumento de las penas. Pero eso es otra historia. Nos estamos desviando de la discusión de fondo que tiene este tema porque si no tiene mil aristas y no vamos a poderla abrazar nunca. Pero veo y se sabe que el temita de la propiedad privada pareciera definir o dividir las personas entre más buenas o más malas. La propiedad privada no solo puede ser limitarse a ladrillos, a lo tangible, a lo material. La propiedad privada tiene que ver por ahí con el esfuerzo de una vida entera de alguien. Entonces, ojo, no es porque le pintaron el ladrillo. Me parece que entender la propiedad privada como una cuestión en exclusiva, material, como si no tuviera nada que ver con toda la trayectoria de esfuerzo de las personas, desalambremos. Y eso pasa con los robos a las personas cuando alguien se compró una moto, te va a invertir en una moto y te roban la moto. Para mí, la verdad que esto de poner la propiedad privada como algo lejano, estamos hablando de la casa de alguien que quizá la pagó toda su vida. Te juro que, y lo digo con respeto esto, como está circulando en estos días, es como, este debate me lleva al video, viste, de Chávez, expropiese, expropiese, como si la propiedad privada fuera algo malo, ¿entendés? Mucho menos. Si vos laburaste toda tu vida y podés acceder a pagar tu casa, me encantaría en algún momento, ¿entendés? Poder decir, mi casa, viene alguien y me la destroza o lo que sentís en una situación dramática que un evento meteorológico te arruina tu casa. Vos, el trabajo, el esfuerzo de toda tu vida. Entonces, y además, que yo creo que no es menor el hecho de que lo veamos como lo disminuimos al grafite que te están pintando. No, no es el grafite que te están pintando. Porque es toda la situación. Hoy estamos hablando que es el límite de tu pared, de subirte a tu casa. Ojalá pudiéramos seguir con este debate. Ojalá, de verdad, porque tiene más que ver con un aire de viernes que el que tenemos que dar ahora, a continuación. Pero lo tenemos que dar porque además nuestro invitado ya está esperando hace ratito. Yo les prometo que en el último bloque lo retomamos. ¿Sí? Bien, déjenme comentarles de qué... Y,